El Señor te va a usar si tú no sales de la cueva, como tú me dices a mí que el Señor va a recibir en ti su poder, si tú simplemente estás ahí añoñado, aleluya, acostado que no te levanta, esperando que el Señor te muestre algo, tú lo que necesites es vivirlo de Dios, porque lo que Dios va a hacer contigo es grande, no es tiempo de estar ahí encondido como el día en la cueva, es tiempo de salir de la cueva, es tiempo de florecer lo que el Señor puso en tu vida, no es tiempo de estar estancado perdiendo el tiempo, es tiempo de que el Señor comience, aleluya, a manifestarse en ti y para el poderse manifestar en ti, tú tienes que salir de la cueva, así como estaba Elía, el ángel se le aparece y le dice, Elía levántate porque largos caminos te restan, ven coma y bebe, ay y porque larga la victoria, largo aleluya lo que el Señor va a hacer contigo, es el tiempo de tu salir de las cuatro paredes, es el tiempo de tu salir, es el tiempo de recibir lo que el Señor ha puesto en ti, los enfermos se sanarán, escúchame bien los mudos hablarán, los sordos oirán, los paralíticos se levantarán, los muertos van a resucitar, dice la palabra que mayor es cosa de la que Él hizo, nosotros haremos y es tiempo de recibir su gloria, es tiempo de que el potencial que Dios ha puesto dentro de ti, tú lo exhibas con garantía, con poder, con manifestación, porque lo que viene para ti es grande, sal de la cueva.